Día Internacional de la Mujer 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 las que declaran haber sufrido algún tipo de violencia físico-psicológica a lo largo de estos 12 meses, entre 18 y 24 años? Exactamente. Esta es una encuesta que nosotros realizamos junto con nuestra PEDWIN, en 39 países del mundo, cubriendo más de 33.000 encuestas, y cumplió distintos temas. Uno de los temas, quizás el más alarmante, tiene que ver con la violencia física o psicológica, y ahí vemos que un 16% de la población a nivel global, de las mujeres, dice haber padecido este tipo de violencia en los últimos 12 meses. Hay muchas diferencias en los distintos países, y lamentablemente nuestro país, junto con México y con Chile, como vos dijiste, son los tres países de estos 39, donde hay más mujeres que declaran haber sufrido este tipo de violencia. Son entre 35 y 37 para nuestro país y para estos dos vecinos del área de Latinoamérica. También es importante señalar que lo declaran en mayor medida las mujeres jóvenes, y también que suben estas cifras entre las mujeres que tienen menor educación. Nuestro país lidera el ranking que no queremos de ninguna manera liderar. En el caso de Argentina, las cifras son similares a las que habíamos encontrado en la edición anterior, el año pasado. Este es un estudio que nosotros hacemos desde el 2018. Sin embargo, en algunos otros países países de Latinoamérica, como Ecuador, como Brasil, no solamente tienen cifras altas per se, sino que se está detectando una tendencia en alza. Eso con relación a la violencia. Otro de los temas que cubre nuestra investigación tiene que ver con el acoso sexual. Preguntamos a las mujeres en estos 39 países si en los últimos 12 meses habían padecido o no acoso sexual. La cifra a nivel global es de una de cada diez. Una de cada diez mujeres nos dice que lo padeció. En América Latina es un continente donde las mujeres suben, trepan a niveles importantes que es la cantidad de mujeres que declaran haber sufrido acoso sexual en todos los países de Latinoamérica que formaron parte de la encuesta. En nuestro país es de un 15%, que es alto, más alto que el global, pero en general es más bajo que en otros países de Latinoamérica. Por ejemplo, en México llega a casi tres de cada diez mujeres las que declaran haber salchido víctimas de acoso sexual en los últimos 12 meses. Es decir, estamos peor que el mundo, pero mejor que otros países de Latinoamérica. Lo que nos ocupa en el caso de nuestro país, que es en esta tendencia que nosotros venimos siguiendo desde el 2018, está en alza. En el 2018 era un 8% de las mujeres que nos decían que habían sufrido acoso sexual y ahora un 15%. Y esto se da en forma más marcada, otra vez, en las mujeres jóvenes, también entre las mujeres con menor educación y más marcadamente en el interior del país. Constanza, y con respecto a este punto, pensaba, hay un incremento indudable de la violencia y uno lo puede ver, no tanto en las redes, porque no es el reflejo de lo que pasa realmente en la sociedad, pero sí cuando uno conversa con referentes, referentas del barrio que exponen este tipo de situaciones. Pero también no hay un aprendizaje en la identificación de los hechos de acoso y de lo que es violencia y entonces puedo darme cuenta que sí fui víctima de violencia y entonces puedo responder de que sí fui víctima de violencia y por eso se puede dar este incremento, esta doble lectura del incremento de las cifras. Totalmente, eso es algo muy relevante. Hay mujeres que vienen siendo víctimas de este tipo de situaciones, ya sea violencia o acoso sexual, violencia física o violencia psicológica, pero no lo conceptualizaban como tal. Estaban naturalizados. Un montón de situaciones que en realidad implican acoso sexual estaban naturalizadas en nuestra cultura. Hoy son cada vez más las mujeres que vuelven a su pasado, miran una situación que en su momento vivieron de determinada manera y ahora con estos nuevos lentes, digamos, tenemos los ojos abiertos, ven esa situación y dicen esto claramente fue una cosa. Es por eso que es difícil entender por qué se dan estos elementos. Si es por esta nueva mirada, la mirada correcta, digamos, o por un incremento real. Esto dificulta el análisis, pero bueno, claramente es una buena noticia que sin duda lo que está pasando es que el tema de igualdad de género es un tema que está en agenda a nivel global, pero marcadamente en los países de Latinoamérica y aún más marcadamente en el caso de la Argentina, un tema del que antes no se hablaba y ahora que se dialoga en todos los ámbitos, en los ámbitos institucionales, pero también en el seno de los hogares y este es, digamos, el primer paso que es un paso muy importante que es el de reconocimiento de esta problemática. Bueno, ahí, por ejemplo, hay un punto que quería hacer hincapié, que quería que vos desarrolles y que tiene que ver con esta percepción de más de la mitad de los encuestados que ustedes habían hecho en este informe que creen que se ha logrado la paridad de género en la igualdad, en el trabajo, por ejemplo, o en la política. Hay datos interesantes ahí, más del 60% piensa o siente que esto se ha logrado, ¿no? Claro. Los argentinos tienen el tema en agenda, además de tener el tema en agenda, perciben que está habiendo mejoras en la situación de la mujer en los distintos ámbitos. Son seis de cada diez quienes dicen que se ha alcanzado la igualdad en el ámbito laboral, en el ámbito político y en el ámbito doméstico. Seis de cada diez que dicen que se ha alcanzado quiere decir que hay cuatro de cada diez que no creen que se haya alcanzado, ¿no? Que es una minoría, pero es una minoría muy complicativa. Acá lo que es interesante ver es, se ven avances, y estos avances son considerados importantes, pero ocurren más en el gran titular o a modo discursivo que luego en los hechos concretos. Porque, por ejemplo, si tomamos el ámbito doméstico, donde habíamos dicho que en la Argentina seis de cada diez dicen que se ha alcanzado la igualdad en términos de género en un ámbito tan relevante como el en el hogar. Sin embargo, en las encuestas que nosotros realizamos, donde, por ejemplo, le pedimos a la población que nos diga en el día de ayer cuántas horas dedicó a la crianza de sus hijos si tiene hijos, o a las tareas domésticas, todo lo que tiene que ver con limpieza, limpiar el baño, atender la cama, hacer las compras, ahí lo que vemos es una brecha impresionante entre las respuestas de los hombres y de las mujeres. La inmensa mayoría de las mujeres dieron la cama en el día de ayer y solamente una minoría de los hombres dieron la cama en el día de ayer. O si vamos a la crianza de los hijos, por ejemplo, en nuestras investigaciones vemos que las madres dedican más del doble de horas que los padres a la crianza de sus hijos. Y estas horas también son dedicadas a actividades diferentes. Por ejemplo, en el caso de los varones, las tareas están más ligadas, cuando las realizan los padres, están más ligadas a desarrollo de hobbies en conjunto con los hijos o pasar tiempos de diversión. En cambio, las tareas que realizan las madres están más ligadas con acompañarlos en las actividades de rutina, como que se laven los dientes, que tomen el desayuno. Es decir, que hay una diferencia en la cantidad de tiempo y en el tipo de tiempo que nos marca que esta igualdad en realidad no es tal, digamos. Que hay que seguirla trabajando en forma muy significativa porque también lo que vemos claramente en los estudios es que las mujeres tienen un padecimiento mucho más fuerte en lo que hace a temas ligados con la salud mental como el estrés, la sobrecarga, la sensación de que no alcanza el tiempo. Sí, la falta de descanso. Sí, sí. Yo también. Y pensaba recién con lo que decías, en algo tan simple como la tarea de tender la cama y esto de que el varón se asocia junto con los hobbies, a dedicarse a los niños y a las niñas. ¿Esto te acordás en su momento cuando empezaron a nombrar a los huracanes con nombres de mujer? ¿No hace mucho tiempo? Como torbellino, como algo molesto, como algo que incomoda, como algo que hace desastres, como algo intenso, asociarlos con nombres de mujeres. Y pensaba en esto, en estas pequeñas cosas en donde mamá termina siendo, o el cuerpo feminizado, la que rompe con tender la cama, con limpiarse los dientes, con hacer las cosas básicas, que termina siendo molesto, pero después termina la larga siendo parte de la salud, ni más ni menos, de nuestras infancias. Sí, exactamente. Igualmente, hay algunos datos alentadores, por ejemplo, en un estudio que nosotros realizamos junto a la Fundación UADES sobre estilos de crianza, y que valores es importante inculcar a los niños, vemos que los padres están especialmente interesados en que sus hijos o hijas desarrollen valores que tienen que ver con la capacidad de expresarse, con la capacidad de emocionarse, de ser empáticos, que son valores que tradicionalmente en nuestro país estaban más asociados a las mujeres. Y hoy son los padres los que están más interesados en que sus hijos puedan tener como esos valores. Bueno, vamos cosechando los frutos de una lucha que ya viene desde hace unos cuantos años, entonces ahí va y varones acompañando esto, ¿no? Bienvenido sea. Constanza, muchísimas gracias por este contacto, un placer. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Constanza Sile, directora ejecutiva de Voices, esta empresa que se dedica justamente consultora, que hace informes con estos resultados que estábamos analizando hasta recién. Queríamos repasar con vos la cantidad de actividades que hay en el Día Internacional de la Mujer, lo conversábamos a grandes rasgos ayer con Melissa Tortula, subsecretaria de Género, pero si te parece compartimos a través de las placas la agenda de parte de lo que va a haber durante todo el mes, ¿sí? Pero por ejemplo, por ejemplo, vamos a contarte ya lo que arranca hoy. El reconocimiento de las mujeres referentas de la ciudad en el Palacio Municipal, esto pasa ahora, por ejemplo, más recién lo que mostrábamos en la Defensoría del Pueblo con el reconocimiento y la placa en conmemoración y en homenaje a Norma Ortiz. Por supuesto, hoy está la marcha, la marcha convocada decíamos a las 17, para empezar a marchar a las 17, 30, 18 y finalizar con un festival al frente del Centro Cívico, más el inicio de talleres del Programa Municipal por la Igualdad de Derechos. Hoy, martes, 8 de marzo, inicia el taller del Programa Municipal por la Igualdad de Derecho. Mañana, en tanto, está el ciclo de cine en el Centro Cultural Leonardo Fabio, con la película, por ejemplo, Los Sufragistas del 2015, en donde, a principios del siglo XX, en Inglaterra, años antes que estalle la Primera Guerra Mundial, las mujeres exigían sus derechos políticos, más concretamente, el derecho a votar. Recordemos, las sufragistas inglesas que estaban divididas entre las que defienden las protestas pacíficas y las que luchan contra el gobierno y sin piedad. Una historia que trata sobre los primeros movimientos feministas. Entonces, encontramos a Maud Watts, una joven luchadora de clase obrera, explotada en una lavandería desde niña, como una de las protagonistas. La dirige Sara Gavron. Es a las 17, esta proyección, con entrada libre y gratuita, y como decía Melisa ayer, lo organiza la Subsecretaría de las Mujeres y la Agencia Córdoba Cultura y la Agencia Córdoba Joven. Esto en el marco de las actividades de este 8M, bueno, actividad para hoy y para mañana. Hoy marcha y mañana cine, para repasar un poco los conceptos de lo que significa el feminismo. Vamos a marcar una pausa en estos momentos y ya volvemos con más en Punta de la M. Contratá tu póliza con un productor asesor de...